¡Eso! ¡Me quiero mucho, papi! ¡Ah! Y puedes ser princesa Y a la vez ser la reina de pobreza Puedo ser quien soy Pero por tu culpa ya he perdido la cabeza Y alguien te parte entre un arma amarga Te explicaré en nuestro amor Puedo ser, puedo ser Puedo ser, puedo ser Aquí vale la pena En que el amor no existe entre ellas Puedo ser